Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la comunidad de Herradura en Rivas, una zona bellísima que tiene nuestro cantón, que tiene este distrito. Aquí estamos viendo este río, aquí muy cerca de la iglesia de esta comunidad. Una zona con un clima bastante agradable, con una temperatura muy, pero muy agradable y que tiene un marco esplendoroso en cuanto a naturaleza y que sirve también como preámbulo para las personas que se acercan al Parque Nacional Chirripó y que una vez más deja en evidencia la belleza que tiene esta región del distrito de Rivas. ¿Y por qué estamos aquí? Pues les comento que Herradura es la séptima comunidad que se une al consorcio rural comunitario Chirripó, lo que se conoce como el CRC Chirripó, una séptima comunidad que se une a este consorcio. El fin de semana ya quedó establecido y por eso nosotros estamos aquí para brindarle los detalles sobre esta importante iniciativa y esta importante integración. ¿Qué dicen en el consorcio y cuál es la expectativa de los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura? Lo vemos. Para nosotros es sin duda alguna muy importante porque es lo que hemos promovido a lo largo del tiempo, Herradura, San Gerardo y todo el sector Chirripó, que creemos tiene que estar integrado porque la bendición de tener el Parque Chirripó, la oportunidad de poder complementar las fortalezas que cada una de las comunidades tiene, me parece que es el escenario ideal. Creo que con la bendición del parque, con todas las oportunidades que históricamente hemos tenido y los diferentes sectores sabemos que así ha sido, el parque es una maravilla, una bendición y creo que el que estemos compitiendo, sinceramente a mí me cuesta, me cuesta aceptarlo, me cuesta digerirlo, siempre ha sido así, yo siempre he luchado para que eso no pase, entonces que Herradura, una comunidad más que prácticamente dice, damos un paso adelante y que también asuma el reto, sin duda alguna para nosotros es muy importante porque igual tenemos todas las demás comunidades, de Sacaná, en Chimirol, San José de Rivas, Guadalupe e inclusive Rivas que está también tocando la puerta con la intención de ser parte, inclusive una comunidad afuera del distrito, Santa Elena en la representación de Amnesty, creo que eso deja ver muy bien las intenciones que tenemos de que el impacto sea lo más amplio posible. Para nosotros motivo de gran alegría y satisfacción dar este paso, porque nos ha costado un poquito, desde que se inició el proyecto de CRC Chiripó, la comunidad ha estado con ganas de hacerlo, lo que es la parte de las directivas de las asociaciones de desarrollo que han habido hasta el momento, pero ahorita por viendo los proyectos, las cosas que ellos están haciendo por las comunidades vecinas, que se han abierto tanto al distrito, al cantón, yo pienso que se ha logrado un convencimiento, que era lo que ocupábamos para la comunidad en sí y que este año nos dieran el visto bueno en la asamblea para integrarnos al proyecto de CRC Chiripó. Marco, ¿cuál es la expectativa con esta integración para ustedes? Bueno, la expectativa, pienso que unirnos más como comunidad, como sector, desarrollar algunos proyectos que tenemos en mente, que junto con ellos yo sé que vamos a lograr mucho, y pues muchas cosas más, que vengan de aquí para adelante, si Dios quiere. Este consorcio ha significado recursos importantes también para las comunidades, conversamos con representantes de varias de ellas y esto fue lo que nos indicaron. Uy, significa mucho la verdad, estos esteñitos que tenemos ahí, estar con ellos, lo que yo tengo poco, estar en la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo ha sido de grato, de grato, de mucho valor, más estar metidos aquí con ellos, eso ha sido muy, muy importante para la comunidad y para los proyectos que nosotros tenemos también. Ha significado un crecimiento y un apoyo a proyectos nuevos, proyectos que antes no teníamos los recursos suficientes para poder llevarlos a cabo, y ha significado también un cambio de visión en el sentido de que es como salirnos de todo el proceso de Dinadeco, de construir aceras y verjas y portones y todo eso, y entrar más bien a proyectos que sean más de desarrollo social, cultural, deportivo para nuestras comunidades. Es importantísimo todo esto porque estamos reflejando el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos casi tres años de concesión. Caturcoche es el ente promotor de la concesión actual en Churripo y hoy nos toca entregar recursos a las organizaciones que formamos parte. Y propiamente en la Cámara son recursos que caen muy bien para los proyectos que tenemos programados para ejecutar en lo que queda de aquí en adelante de la concesión. Es una parte muy, muy, muy buena, es muy importante pertenecer a ellos y es un aporte muy, muy, muy satisfactorio para nuestra comunidad, para nuestra asociación de desarrollo y más que el objetivo es trabajar sobre una línea, trabajar juntos hacia un mismo proyecto que es ERC. Esos dineros que han llegado en este tiempo, ¿qué ha significado para ustedes como comunidad? Ha sido como un aliento de lo más bueno porque con todo esto que hemos vivido durante estos últimos años ha sido muy difícil a nivel de comunidad, a nivel comunitario, de que se pueda trabajar. Entonces ha sido de la mejor manera y lo más importante es que es de la misma región. Entonces eso es una parte de las que a uno lo motiva de trabajar, de seguir, porque son proyectos que se dan del mismo sector, de la misma región, de acá. Entonces es muy, muy, muy bueno. Significa muchísimo. Significa muchísimo porque aparte del aporte económico que le brinda este consorcio a las asociaciones de desarrollo para elaborar y llevar a cabo diferentes proyectitos de beneficio comunal. Eso es importantísimo, ser parte de ellos. Siete comunidades entonces ya conforman el CRC Chirripó Herradura de Rivas, la última de ellas en un distrito hermoso y que tiene una de las maravillas más importantes que tiene nuestro país y por qué no pensar en fuera de nuestras fronteras como es el Parque Nacional Chirripó. Desde Herradura, en Rivas, trabajo en cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.